Bienvenidos a Emase. Emase es una de las múltiples herramientas que Internet ofrece bajo modalidad gratuita. Permite realizar presentaciones en línea que impresionan por su diseño y facilidad de uso. Muchas de ellas se desarrollan en 3D o en 2D. Al ser un servicio en línea existe la ventaja de editar las presentaciones desde cualquier sitio. Permite compartir el trabajo en redes sociales y cuenta además con un traductor automatizado. Para poder utilizar esta herramienta se necesita activar una cuenta con el correo electrónico. Al terminar el registro inmediatamente se accede al perfil de cuenta, donde entre otras cosas se puede observar las presentaciones realizadas en la pestaña My, las que están compartidas en redes sociales en la pestaña Share y todas las fronteras posibles de Emase en la pestaña Explore, donde cada una de ellas se puede visibilizar previamente. Incluso se puede importar presentaciones en PowerPoint. Para realizar una presentación nueva, se puede tomar como modelo a las plantillas que Emase ofrece. En este caso, se tomará una plantilla que se asemeja a un periódico impreso. Se da clic en uno de los temas y Emase dirige al panel de edición, donde por ejemplo se puede importar imágenes directamente de tu computadora o vincular con el URL a imágenes del Internet. Puedes agregar y eliminar texto. Existen opciones que permiten modificar el tamaño de la fuente, el color, el fondo, la transparencia, la justificación, agregar efectos de 3D, etc. Para añadir Slides a la presentación, se hace clic en el respectivo ícono y se puede escoger tipos. La pestaña Shape posibilita agregar formas, las mismas que están sujetas a edición. La pestaña Media permite añadir videos. Solo es cuestión de añadir el URL del video y configurarlo para reproducirlo automáticamente o en forma de loop. En la pestaña Chart se puede agregar y desarrollar gráficos estadísticos. Finalmente se presiona Save para guardar el proyecto y Play para reproducir la presentación. Se debe recordar que se puede compartir las presentaciones a través de redes sociales como Facebook, Twitter, etc. Hasta la próxima.